A continuación, quiero contarles una cosa sobre la Jota. La Jota, como estilo de baile, fue traída a Valencia por un poeta de la Edad Media, llamado Abén Jot. Abén se estableció en Calatayud, después de ser desterrado en Valencia. Iremos hasta el Par, pueblo de la provincia de Valencia, por ofrecerles una de las Jotas más conocidas que tenemos, con todos ustedes la Jota Alfar. ¡Gracias! 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 España lo mejor, en España lo mejor, es la tierra valenciana. ¡Gracias!